Estamos trabajando siempre para los chicos para que encuentren en el deporte otro estilo de vida o un estilo de vida mejor y que lo lleve por un mejor camino. Y sí, el judo acá en Rodríguez ya ha trascendido, tiene historia, tiene historia internacional y bueno, a través de todo eso es todo el trabajo que venimos haciendo de años. Hoy se ve reflejado, como vos decís, en nuestros deportistas internacionales y en los que están ya caminando hacia los nacionales. Tenemos tres instituciones con un número importante de judokas, con alumnos, con profesores de los cuales he formado durante 20 años. Así que, bueno, estoy muy contento por todo este trabajo. Y hoy, que estamos con la Escuela Municipal de Yudo, acá en el Polideportivo, también está tomando fuerza el grupo. Y bueno, eso habla del buen trabajo que estamos haciendo como equipo de trabajo. Bueno, estuvieron en Lanús, contame. Sí, el domingo se realizaron tres campeonatos en forma conjunta en Lanús. Se hizo el abierto de Lanús para las categorías infantiles y menores. Se hizo el selectivo para el campeonato de Evita. Y se hizo el campeonato regional de Danes, donde los primeros de cada categoría representan a la Provincia de Buenos Aires en el campeonato argentino por equipos. Bueno, voy por parte. En el abierto, donde lucharon las categorías promocionales, infantiles y cadetes y que unos novicios y que unos mayores, tuvimos una buena participación, un buen desempeño de los chicos, dado que era su primer torneo en algunos y otros iban reforzándose, dejaron o quedaron muy bien ellos como deportistas, ¿no? En su primer torneo, con los nervios y todo, supieron sobrellevarlo. ¿Cuántos chicos participaron? Y llevamos 40 chicos. Ganamos el trofeo a la institución con más representantes. Bueno, es el primer logro como grupo que tuvimos, ¿no? Un trofeo que eso incentiva mucho a los chicos. Después, todos los chicos, gracias a Dios, se trajeron su premio. Y bueno, y la participación, no de un evento más. En el caso del selectivo para los Juegos Evita, tuvimos dos representantes. Uno no entraba por el peso, pero sí se hizo esa categoría. Y la otra, nenita, que es Evelyn Gómez, quedó segunda, en segundo lugar. Todavía no sabemos si a los Juegos Evita van a viajar solo los primeros o los primeros y segundo puestos.